Saludos, mi nombre es Ricardo Cayuela y soy el director y productor del Alma del Equipo. El Alma del Equipo es una historia de un niño con síndrome Down que a pesar de las dificultades logra encontrar un lugar dentro del deporte y convertirse en un ícono del baloncesto en Puerto Rico. Estoy bien orgulloso de este proyecto y estamos bien cerca de terminar el documental. Hoy me encuentro aquí para solicitar su ayuda para poder completar la postproducción del proyecto y ayudarnos a compartir la película con el mundo. Pero antes me interesa compartirles nuestro nuevo trailer y luego regresaré con ustedes para hablarles un poquito más sobre el proyecto. El doctor me dijo cuídalo mucho porque no va a ser con los demás. Estaban preocupados porque fueron a la calle a buscar el servicio y no encontraron nada. Los muchachos con síndrome Down los escondían, excepto Moncho. Si los otros hijos iban a un sitio, él iba también. Siempre había muchos deportes, jugábamos pelotas, baloncesto. Moncho. 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 El es el alma del equipo. Haciendo el valor de Pencho Bajo! He pasado del último año y medio con los padres de Oscar recopilando información para poder contar esta maravillosa historia. En el transcurso del tiempo he recibido el apoyo de compañías, organizaciones y amistades. Hoy, a solo meses de finalizar el proyecto, necesitamos recaudar un mínimo de $10,000 en solo 30 días. Esta cantidad va dirigida a cubrir los costos de producción, postproducción, gráficos, animaciones, corrección de color, musicalización, masterización del sonido y nos ayudará también a preparar su distribución para el año 2016. Es importante el poder recaudar estos fondos, pero aún es más importante el poder dejar de saber al mundo que este tipo de historias realmente son necesarias. Esta no es una historia más de un niño con síndrome Down. Esta es una historia donde nos enseña el valor de la familia, el valor del trabajo fuerte y el valor de la dedicación. Si algo de lo que has visto en este video te ha tocado de una manera u otra, por favor, ayúdanos. Cualquier cantidad que usted pueda dar nos va a ayudar. Ayúdenos a compartir esta campaña, déjenle saber un amigo y ayúdenos a regar la voz. Gracias por compartir y apoyar el proyecto El Alma del Equipo. Gracias. 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 Gracias.